Ausentismo, enfrentamientos y desesperación en el Valle de Toluca ha provocado el desabasto de combustible en la entidad mexiquense. Todos están clavando para acá, hay que ser un poco más leales, por eso es este caos, o sea, si todo se brinca, tú te brincas, por eso, o sea, tú te brincas, no, sí, pero mi hermano, yo vengo respetando el carril, todos estábamos allá, no, yo vengo atrás, todos estábamos allá, sí, 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 pero aquí dejamos un huecote, no, entraban y se clavaban, está bien, quédate, está bien, quédate, llevo exactamente una hora y media, no, pues no, pero es de cada quien, ¿no? Yo dejé de hacer algunas cosas del trabajo por venir a la gasolinera, más que pérdidas, pues ni siquiera he podido hacer nada, ¿no?, porque mi trabajo, pues básicamente es el estar en el carro, yendo y viniendo a todos lados. Algunos trabajan doble turno por solo contar con una unidad de abastecimiento de gasolina. Ahorita tres de mis compañeros no están trabajando, por lo mismo que no tenemos gasolina, yo, yo sí trabajo, tengo diésel, así estoy trabajando un poco más por los demás que no están elaborando ahorita. Comerciantes de productos perecederos lamentan la falta de gasolinas porque sus ganancias se ven mermadas hasta en un 100%. Nos dedicamos al comercio, no, pues la verdad sí, afecta mucho, 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 o sea, la verdad, pues no sé hasta dónde vamos a llegar con este asunto. Sin gasolina yo no me puedo mover, yo trabajo yendo a las tiendas a vender mi producto, y ahorita por el momento, pues no me puedo mover, porque hoy se me terminó la gasolina. Varias horas pasan para encontrar una gasolinera con combustible. Estoy desde las 7 de la mañana buscando gasolina, cuatro horas y no encuentro gasolina. Aunque la Asociación de Gasolineras y Lubricantes del Valle de Toluca recomendó no hacer compras de pánico, la ciudadanía hace caso omiso, pues no hay día para reanudar el servicio. Con imágenes de Saúl Romero y Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.